Bueno, tenemos este ramo de flores, este tiene un costo de 120, hay diferentes colores, de este, tenemos esta rosa es con aroma, tiene un costo de 15 pesos y trae la luz LED, aquí manejo un poco de lo que es este, electrónica, que son bocinas y pues ya de estas hay de diferentes precios, hay de 95, 85, 90, tenemos este que son de Paw Patrol, estos tienen un costo de, este es un cosmético de Kitty, miren, este tiene un costo de 22, la diabólica presente, llaman otra mano, tengo este de aquí, tiene un costo de 13 pesos y este tiene un costo de 18 pesos pero trae las uñas, billet, barniz y las sombritas, este es un juego de cuerda con ping pong y este tiene un costo de 18 pesos. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, los saludos amigo El Chanti, bienvenidos a un video más en este su canal de que hablar y que creen hermanitos, nuevamente aquí en las calles ahora, pues muy cercanas a lo que es el Metro Candelaria, como ya vieron a mis espaldas, chequen esto, estamos aquí en lo que es juguetería Guz y Gris, la neta es que tienen un sinfín de novedades bastante chidas, ya sabes que aquí vas a poder encontrar todo lo que es el juguetito económico o lo que muchos conocen como el juguete piñatero, entre muchas otras cosas, entre muchas otras novedades que la neta están bastante chidas, ahorita ya vienen temporaditas, temporaditas fuertes, viene el día de la mamá, viene el día del papá, viene lo que es el regreso a clases, entonces aquí ya se están preparando con todas las novedades de temporada que la verdad no vas a encontrar en ningún otro lado, la neta que el video va a estar bastante bueno porque te voy a hacer toda la actualización para este 2024, quédense hasta el final, comenzamos. Hola compañera, ¿cómo estás? Hola. Oigan, algo que me faltó ahorita en el inicio, que ya me llamaron la atención, es que también para el día del niño, es el más cercano, no, la verdad, perdón, perdón, día del chamaco, ¿sale? Aquí como ya pueden ver es la nota gucigris, obviamente los números de teléfono es el 55 48 15 93 77 y también está un segundo para los pedidos, ya saben, para todos los foráneos, 55 87 46 52 30, estamos en el mercado de San Ciprián, en la nave naranja, en el pasillo 2, ¿cierto o no, Gris? Sí, cierto. Venga, algo que se me esté pasando, algo que les quieras comentar de una vez, horarios, formas de pago. Hacemos envíos a toda la república y también hacemos entregas en los camiones de aquí de lo que es la zona centro, por ejemplo, para esos pedidos, sí me tendría que mandar su pedido dos días antes de que venga su camión para ponernos de acuerdo y se les cobra lo que es un diablero que es el encargado de llevar las cajas. Ah, ok, ok, ok. A donde sea así y ya los envíos solamente los realizamos de lunes a viernes y este nuestros horarios de trabajo son de 8 de la mañana, bueno, de 9, ya está abierto a las 9, a las 5 de la tarde, que es de lunes a sábado y el domingo solo de 8 a 3 de la tarde, ¿ok? Ok, va, 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 pues ahí está prácticamente toda la aclaración, creo que no se nos está yendo ningún datorito, ¿verdad? Nada más el mínimo de compra para envíos, este, tendría que ser de mil pesos mínimo para que a ellos les convenga el envío más o menos. Claro, oye, ¿tu mayoreo a quién tienda a partir de cuántas piezas es? ¿A quién tiendes a partir de tres piezas? Pueden ser iguales los productos o diferentes, esos ya son los precios de mayoreo que manejo aquí. Ok, los que vamos a ver ahorita en la siguiente parte del video, ¿no? Va, que va, pues ¿qué te parece si empezamos por el lado de qué, la electrónica? No. ¿O cuál? ¿Lo de 10 de mayo? ¿Lo de 10 de mayo? Ok, me estaban regañando del día del niño y vamos a empezar con el 10 de mayo. Ok, 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 va. Bueno, tenemos este ramo de flores, este tiene un costo de 120. 120 pesos. Sí, hay diferentes colores de este. Ah, ok. Tenemos, esta rosa es con aroma, tiene un costo de 15 pesos y es, trae la luz LED. Órale, bien barata. Tenemos, este de aquí es un adorno y este también trae LED. Este tiene un costo de 60 pesos. Este viene así, miren. Ok. Ok. Tenemos tazas como esta. Tazitas. Esta es la chica, esta tiene un costo de 45 pesos. Ajá. Tenemos esta que trae LED, está en 50 pesos. Un tostonazo. Órale. Esta trae luz. Tenemos las rosas de agua como estas, tienen un costo de 72 pesos la docena. Ok. Esta de aquí tiene un costo de 90 pesos. Esta es la que le llaman la que, la flor infinita o algo así. Sí. Ese, en esta misma presentación. La más chiquita, ¿no? La más chiquita, esta tiene un costo de 40 pesos. También trae luz. Venga. Tenemos, esta es una taza chica y trae cucharita. Esta está en 35 pesos. 35, va. Tenemos esta de aquí, que tiene un costo de 65 pesos. Órale. Esto es lo que ahorita tenemos de temporada como para el 10 de mayo. Órale, va. Y ya aquí manejo un poco de lo que es este, electrónica. Ajá. Que son bocinas y pues ya de estas hay de diferentes precios. Hay de 95, 85, 90. Tenemos estas de 100. Ok. Y ahí tenemos este, diferentes precios. Modelitos. Oye, por ejemplo, algo así como para ya un toque, una fiestecita, una reunión. Son estas de acá arriba, ¿no? Ajá, sí. Y también hay de precios. Por ejemplo, miren, aquí veo de 180. Acá veo de 160, 170. Acá hay de 260. Ya un poquito más grandes, como más buffercitos. Miren, de este lado hay más modelos. Oye, amiga, algo importante de todo esto. ¿Tienes catálogo? Sí. En cualquiera de los dos números puedes mandar mensaje de WhatsApp y se te manda el catálogo. Y ya con todo lo disponible. Ok. Pues ya saben, ahí pueden enviar el catálogo. Ahora sí vamos a entrar. Aquí tenemos lo que son las jeringas para la alberca. Ajá. Tenemos este, hay de diferentes modelos. Hay de 35, está esta de 30, esta de 25. Este es otro modelo, está en 35. Ajá. Tenemos esta de 38. Es un poquito más ancha. Esto es en lo que cambian. Tenemos esta de 20 pesos. Ajá. ¿Vale? Por acá tenemos carritos, como este de Mario Bros. En 25 la pieza. Son este de fricción. Acá tengo otro modelo de 20 pesos. Tenemos otros modelos, como estos de superhéroes, que también están en 25. Ajá. Tenemos estos de Mickey Mouse y Mimi. Estos tienen un costo de 25 pesos igual. 25. Ajá. 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 También manejo lo que son los papalotes. Ajá. Tengo de 30, tengo de 20, 25 y 35. Los tengo exhibidos aquí afuera. Ahorita se los muestro. A ver, tú dime dónde. ¿Qué vendrían siendo? A ver. ¿Cuándo ahí? Tú dime dónde, tú dime dónde. ¿De qué lado están? Ya volaron porque son papalotes. Ajá. Este que está aquí es de... Ah, ya lo vi. Es de 25 pesos. ¿25? Sí, este es el de 35 pesos. Ah, es el grandote. Este viene de personajes y aparte trae los pies. Personajes y trae los pies, ok. Va. ¿Qué más tenemos, amiga? Por acá. A ver. Los conejitos. Estos usan pila de la AA. Todos los conejitos tienen un costo de 45 pesos. ¿45? Ajá. Órale, va. Tenemos este que son de Paw Patrol. Estos tienen un costo de 45 pesos también. ¿45 también, ok. Como los conejitos tenemos el elefante, como este, tiene un costo de 50 pesos. 50, ok. Y tenemos por aquí una ardillita. Ajá. También tiene un costo de 50 pesos. 50 pesos. Y el unicornio, como este, también tiene un costo de 50 pesos. Estos te me dicen que también se mueven, ¿verdad? Sí, son de pilas. Estos ya son otras figuras. Son como los perritos que había antes, ¿no? ¿Qué? Tenemos estos también. Estos son de 35 pesos. 35. Estos también son de luz y prenden y caminan. Este tiene un costo de 35. Es el dinero, 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 dinero. Tenemos este que es un león. Miren. Un leoncito. Vale. Tiene un costo en 35 pesos. 35. Este es una nivelula. Igual tiene un costo de 35 pesos. Vale. Tenemos el unicornio. Así. También tiene un costo de 35 pesos. 35, va. Este es un changuito. Este tiene un costo de 38 pesos. 38. Este es un dinosaurio. Este tiene un costo igual de 38. Ajá. Tenemos por acá otro dinosaurio. Este igual tiene un costo de 35 pesos. ¿Ok? Ok, ok. Va. Y por acá tenemos este que es un perrito. Este tiene un costo de 45 pesos. Este fue el que abrió. Ajá. Ahora sí que la puerta a todos estos. El primer modelo, sí. Exacto. El bueno. Oye, ¿y este juego que tienes aquí? ¿Qué onda? Estas son rosas pero son de luz. Ah. Estas las prendes de aquí. Mira. Ah, ok. Estas tienen un costo de 13 pesos. Órale, bien baratas. Sí. De hecho, si se quieren ver este guapetones ahí con la mamá, pues obviamente, mira, hasta se ve bonito, parece un arreglo. Sí. También tenemos estas figuras que son de arena, como de las que avientas y se vuelven a parar. Estas tienen un costo de 13 pesos. 13 pesitos. Tenemos los inflables largos como este, están en 50 con 5. 50 con 5. Tenemos salvavidas, el chaleco está en 35. Ajá. Este de aquí está en 25. Ajá. Y el que está ahí arriba está en 40. A ver, déjame aquí enfocárselos. Ese, mero, que estás viendo ahí es de 40 pesitos. Va, que va. ¿Qué más tenemos, amiga? Tenemos las bolsas de costal. Estas tienen un costo de 30 y de 20 pesos. 30 y 20 pesitos. Solamente ahí para el mandao. Sí. Estas son este, como son ajas, estas tienen un costo de 60 pesos y son 10 piezas. ¿La colección? Ajá. Así. Tenemos el changuito con sonido. Este tiene un costo de 48 pesos. 48 pesos el changuito con sonido. Tenemos todo esto que es de paraguas. Por ejemplo, este tiene un costo de 75. El infantil, como este, tiene un costo de 40. Ajá. 40, 45. Ajá. 40, dos infantiles. Ok. Este es como para el agua, este tiene un costo de 50. 50 pesitos, ok. Este de 55. Ajá. Y ya también tenemos aquí como cositas para la playa. Esta tiene un costo de 12 pesos. Ok. Ajá. Ahorita para el Día del Niño que ocupan estas que son como de dulceras, tienen un costo de 10 pesos. 10 pesitos, ok. Sí, pues para las convivencias de las escuelas, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Qué más tenemos? Y tenemos, ya, de aquí empezamos con todo lo que es el juguetito. Va. Todo este juguete lo manejamos todo el año. Ajá. Y esta, por ejemplo, tenemos esta zonaja que cuesta 75 y trae 10 piezas. Órale. Estas son unas zonajas de Peppa Pig. Ajá. Y estas tienen un costo de 45 con 6. Órale. Estas son dos zonajas por 15 pesos. Ajá. Este es otro modelo de dos zonajas por 15 pesos. Ajá. Esta tiene un costo de 45 y trae 6 piezas. Ajá. Estas igual son dos zonajas por 15. Ok. Igual son dos zonajas por 12 pesos. Ajá. Esta es de luz. Esta tiene un costo de 15 pesos. Ok. Ajá. Estas son pistolas de hidrogel. Cada una tiene un costo de 13 pesos. Trae, trae este igual, las de estas para que las avienten. Los dardos. Ajá. Va. Tenemos la moto para armar en 15 pesos. Este es un animalito. Le das cuerda, le colocas el tambor aquí y empieza a tamborear. Órale. Ajá. Pistola de hidrogel como esta en 15. Ajá. Tenemos esta nueva que trae Dinos en 15. Ok. Todos estos son teléfonos con sonido. Ajá. Y estos tienen un costo de 20 pesos. 20 pesos. Pero estos usan las filas aparte, son de la AA. Ah, ok, ok, ok. Hay de Mario Bros. Hay de Barbie. Tenemos estos de Kitty. Órale. Este es otro modelo, pero a este les prenden los ojitos. Ajá. Tenemos este otro que es igual de Barbie. Órale. Tenemos acuarelas como estas en un costo de 6 pesos. Es pizarrón mágico y por aquí para colorear tienen un costo de 6. Ajá. Tenemos, este trae dos dibujos. Este tiene un costo de 6 pesos. Seis. Seis. Viene así. Ok. Tenemos el láser. Este láser es láser y lámpara. Ajá. Tiene un costo de 12 pesos. 12 pesitos. Va. Acá tengo unas muñequitas como estas que tienen un costo de 40 pesos y traen varios accesorios. Miren. Órale. La lanchita, la muñequita, una mochinita. Sí, exacto. Todo el kit completo. 40 pesitos. Ajá. Este igual tiene un costo de 40 pesos, pero esta viene de la espantazuegra. Viene para colorear. Ajá. Y trae las hélices para que se avienten. Va. Esta es una sirena con luz. Tiene un costo de 25 pesos. Ajá. Y, por ejemplo, esta viene así. Viene la muñequita, su collar y el tocador por 18 pesos. Órale. Tenemos la Barbie embarazada. Las Warby. Ajá. Este tiene un costo de 20 pesos. Órale. Esta es una hadita. Tiene un costo de 15 pesos. Ajá. Tenemos cosméticos, diferentes modelos, así, 13 pesos. Órale. Tenemos el juego de té como este en 15 pesos. Ajá. Este es un cosmético de Kitty, miren. Este tiene un costo de 22. La diabólica presente, ya mando trabajo. Tengo este de aquí, tiene un costo de 13 pesos. Va. Y este tiene un costo de 18 pesos, pero trae las uñas, billet, barniz y las sombritas. Va. Ajá. Este es un juego de cuerda con ping pong y este tiene un costo de 18 pesos igual. 18 pesitos. Órale. Tenemos las uñitas para las niñas con sus pestañas. Esta tiene un costo de 15 pesos. Para que estén coquetas. Ajá. Venga. Estas son unas uñas, tienen un costo de 7 pesos. Órale. Tenemos anillos de luz como estos. Estos prenden de aquí, de la parte de aquí. Ok. Así. Ahí está. Ok. Tienen un costo de 8 pesos. Tenemos el cubo de vengadores, miren, superhéroes. Órale. Por 15 pesos. Ajá. Este es otro cosmético que trae varias cosas. Está en 22. Ok, ok, ok. Va. Tenemos todo esto de pistolas automáticas. Bájale. De 250, 290, 275. Ya dependiendo del modelo, ¿no? Hay con luz. Ajá, perro. Oye, ¿y vienen con sus municiones? Sí, todas vienen con sus municiones y también vendemos las municiones. Y las refacciones, ok. Tenemos las mangueras pop-it, como esta. Viene siendo el tamaño chico, tiene un costo de 25 con 12. Esta viene siendo el tamaño mediano, está en 45 con 12. 45 con 12. Y esta está en 96 con 12, pero esta es con luz. Ah, ok. Entonces, manguera pop-it. Ajá. Órale, va. También manejo mucho lo que es la bolsa de regalo, miren. Esta es el tamaño chico. En esta tengo diferentes modelos. Están en 60 y vienen con 12 piezas. Ok, ok. Esta es de papel, esta es tamaño mediano. Están en 84 con 12 piezas, que les viene quedando a 7 pesos. Órale. Ajá, miren, este es otro modelo de la chica. Es cromada, para el día de las madres, para el día del padre, para el cumpleaños. Sí, exactamente. Todas esas son chicas y esas vendrán siendo grandes. En la parte de arriba tengo otros modelos. Ajá. Miren, ahí hay unas nuevas que llegaron en 3D. Ok, va. En 3D. Ajá, son esas que estamos viendo aquí. Ah, no, son esas de acá, ¿verdad? Los cuadritos. No, esa, esa que es la de niño, está en 3D. Ah, ya la vi. Esa está en 120. Ajá. Y trae 12 piezas. Ok, y ahí se ve perfectamente bien el muñequito. Por ejemplo, la del lado, la negra, también viene en 3D y también tiene un costo de 120. Ok, miren, ahí les hago el zoom para que ustedes la vean un poquito más a detalle. De este lado se ve la parte del 3D. Vamos a ver si lo logramos captar. Ahí se ve, miren. Oh, también está en 3D. Ahí está. En parte de todas las bolsas traen 12 piezas. Ok. Vienen quedando entre los 5, los 7 y los 10 pesos. Entre los 5, los 7 y los 10 pesitos. Sale ahí, estamos reforzando los precios para que, pues no te quede duda posible, ¿vale? Ajá. Viene, dependiendo el modelo, viene la figurita así ya armada, miren. ¡Órale! Todos estos tienen un costo de 180 y los Legos en 150. Ok. Tenemos todo esto de cubos, de primera, miren. Pueden verlo. Las cajas cuestan 120 y contienen 6 piezas. Ok, ok, ajá. Por la parte de aquí abajo tenemos varios animalitos de cuerda. Estos son así, miren. Ah, ok, también tienen luz. Estos tienen un costo de 18 pesos. Por ejemplo, aquí tenemos carritos como este de 25. La moto está en 30. Este es un helicóptero de, como de fricción, miren. Este está en 20 pesos. 20 varitos. Estos músteres de aquí que tenemos, todos están en 30 pesos hasta aquí. Y tenemos este que es como de engranes. Y también trae luz. Este tiene un costo de 35 pesos. 35 pesitos. Ay, está bonito ese, ¿eh? Por la parte de aquí arriba tengo lo que son puras muñequitas. Miren, estas son 2 por 44 pesos. Son 2 por 20 pesos. Ajá. Las sirenas en 25 pesos cada una. Ok, ajá. Este set que trae 6 piezas, está en 180. Son estas de aquí. Estas son de Sofía. Estas son de princesas. Igual están las 6 por 180. 180. 180, ok. Tenemos este juego de casita en 80. 80 varos. Estas muñecas que son de 30 pesos. Ok, 30 pesitos. La Barbie 25. Las Barbie raritas. El juego de Barbie en 80. Va a 80 varos este que está en 20 aquí. Ajá. Este es un juego de, este es un carro de control remoto. Ok. Este está en 230. Y saca humo. Estas son las bolitas de hidrogel. Ah, ok. Los repuestos. Órale. Este tiene un costo de 45 pesos. Oye, las burjitas, ¿no? La Pop. Este tiene un costo de 160 y 350. Órale, va, va, va. A ver, tú dime. Por ahí tenemos todo lo que son carritos. Miren, pueden checarlo. Todos son carritos estos. Todos traen su precio. Exacto. Estos son de metal. Metal. Y esta es una moto que trae, que es de luz y sonido. Tenemos las coronas con escarcha. Está en 54 la docena. Y normal en 48. Ok. Etcéntro. Estas mangueras son las que les enseñé ahorita. Ya se las mostré. Así vienen en paquetitos de 12. Órale, va. Este es un Lego. Está en 75 y trae 20 piezas. Y ando pisando aquí. Vale. Perdón. Y esta es una pisola. Esta es de luz y sonido por 25 pesos. Órale. No va, va.